Bueno, estoy mostrando el departamento. Esta sería la terraza. Tiene el deck. No puedo comer. Está Tommy. Sancho Montevideo. No, 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 no. Acá adentro está la ropa, seca ropa. La escalera. Todo alfombrado. Tiene la habitación. Tiene un placar. No hay problema. ¿Por qué se hace? Acá está la otra habitación. Malos blisos usó ya. Blisos me hicieron. Y no por el otro. El baño. Listo más. Para abajo. Ahí tenemos. Una oficina. La cocina. ¿Qué? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Dos. Me hicieron dos. Viene que me puse. ¿Qué? 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 Para comer. El living. Acá va el patio. Otro patio mar. Otro patio. Otro patio. Esto es todo lo que hay. La casa. Hay parque acá. Y las otras casas. Después en el edificio allá está el gimnasio. Los.